Paramos de trabajar porque se vino el agua y ya observaron, está bastante mojado. Mentira, la Alicia con una manguera te va tirando este agua. Este igual está bondo, vos solo he de sacarle losa. Bueno, imagínense lo que vas a hacer por aquí. Mira, ya estuvo así, casi la... Déjame trabajar que estoy inspirado. Este por aquí va. ¿Y allí para qué, pues? O sea, es que hay una sola vez, esta otra es la media para allá. Pero es que mi pregunta es, ¿desde dónde vas a cerrar, pues? Vaya, mira, vamos a cerrar aquí. Ahí y ahí, ¿ves? O sea que solo vamos a trabajar este pedacito. Y solo este pedazo, la mitad del rado y la mitad del pequeño. Muy pequeño pensado. Muy pequeño. Sí. ¿Por qué? No nos sale mejor trabajarlo hacia lo largo. Pues sí, pero dijo que hay que quitar esas ramas, ¿no? Esas ramas aquí. Por eso. Pero no es ramas. Sería así, ¿ves? De aquí para allá, ¿ves? Y no nos meteríamos hasta allá. Pero sería doble, ¿ves? Porque, imagínate, si lo hiciéramos aquí, a la mitad quedaría que pusiéramos tela también aquí. Vamos, sigue. Y si aprovecharamos ahí, es esta que va a salir para cubrir. Y ya se lo hacemos. Así como es. Bueno, también aquí doble tela pusiéramos. Aquí, dije. Pues sí, lo bien. Ahí mismo sale. Ajá. Entonces lo hacemos así recto. Sí, yo digo que sí. Para contar. Porque le da más el sol. El otro día lo hicimos por así. Ajá. Porque mira esto. Se va a arrancar. Arrancaría. Ajá. ¿Y qué es esto? Albajaca de gallina. Lo descendería por ahí, ¿ves? Segura. Entonces. Para allá es serio? Sí, para allá. Pues resulta que ya cambiamos de opinión. Pues resulta que somos tontos y estamos abriendo hoy por justo. Es que dos ojos más abriendo hoy. Pero con eso que está. Con la barra rápido los abriste. Es que no lo hagas tan duro, tan bien tan hondo. Este es loco, ole. Aquí estoy lidiando, me quiero con un día. Me falla el hondo. Si. This is it. Deporate canta infla. Pues sí, si. Ya era el tema en el que estábamos, que echó ya pesado un hombre. Yo te quiero decir las cosas, dice. Éste es el tema. Deja tule, señor, si ni besamos nalecesunca. No, no besaba. Y como besaron uimar smash專上? La pregunta es si atrevería a andar con un hombre Atrevería como así a andar caminando, paseando Es que explícate Atrever a un noviazgo Un noviazgo, ¿verdad? Sí, nada que ver Son hombrecitos Mira, vos dijiste que, por ejemplo, en tu caso ¿Voy ya te ha sentido acosada por una persona de tu mismo sexo? Sí, mamá ¿Qué es lo que dijo? No, no, ¿y qué dijo? No, nadie me escuchó Es que ya está escrito ¿Qué es lo que dijiste vos? Que sí, en tu caso, ¿ya te ha sentido acosada por una persona de tu mismo sexo? Ajá Mi voz, de hecho, ¿ya te ha sentido acosada por alguien? Sí, sí, es que eso lo dijo cualquiera Es que todos creemos que lo vimos Para decirle que a los suscriptores Ya les había comentado anteriormente Que una señora me escribía, me llamaba todo Todo el tiempo Tenía 20 llamadas de meses Y él me dejaba mensajes Eso pasa De que te acosan cualquiera Te va a acosar Sí Ajá Nomás te ven guapo un rato Y ya se piensan tú Que pueden ser tuyos, ¿no? Calmate, vos Demasiado Así, día por día, por la otra, ¿no? No, hombre, por la mitad, ahí, de A la mitad sería el otro, vos Por ahí, por aquí casi Más, más, por ahí Ajá Aunque no crees que muy, 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 este Crees que está bueno así de ancho, ¿sí o? ¿Está ancho? ¿Sí? Sí ¿Cómo vas a dar el largo? No ¿Y vos, dice, a rotar la vencia? ¿Pesarías o no, mujer? No No Miren, hombre, no me voy a hacer más para allá ¿Dónde? ¿Para dónde, pues? No, muy pequeño, el espacio Y no va a llegar hasta por allá, pues, la mitad no va a ser de cada cosa. Está bueno. Ah, dice, estoy grabando que es tu trabajo. ¿Y? Ya te he preguntado. Mi sueño. Yo tengo sueño. ¿Qué sueño es? Ya sabemos. Si quieres. Me enfoca a mí. ¿Cuál es tu sueño? ¿Uno de tus mayores sueños para yo? ¿Cuál es tu sueño? ¿Uno de tus mayores sueños? ¿Cuál es tu sueño? No voy a decir casarte. No creo. Yo ya lo habías dicho en el otro video. Eso dijiste. Bueno. ¿Cuál es tu sueño? ¿Una meta? ¿Una meta? Ah, sí, sí. ¿Una meta? Y ese día no me expliqué. Yo dije, casarme. Es una de mis metas. Nada que ver. Ya se arrepintió. En ese momento sí estaba contenta. Ya ves que le había prometido que ha sido casarte. Es que me confundí esa pregunta porque era meta. No me especifique ese tipo de metas porque hay muchas metas que nos proponen. ¿Están? ¿Están? Ajá. Ajá. Bueno, ya te casaste ya. Ajá. Ajá. Esa relación no va a funcionar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, güey? Ajá. 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 con piedritas la vamos a estar pegando. No, este no lo he terminado, loco. El otro en tercero ya o? Por acá? El otro, quiero ver. Ahí cabal. Hasta aquí queda hoy? No, más lejito. Ese es el hoyo de la Yancy. Para que vean cómo está y que ya no digan. Y vamos a ver el hoyo de techo. No me gusta. Así como los ha dejado el techo también. Ese no es de techo, ese es mío. Ya me voy a quitar el crédito. Bien, así va. O sea que el techo solo uno ha hecho. Me fijo, lo uno ha hecho y ahí está el crédito. De verdad vos, esta chica está dos a cien. Platicando con vos y que más. Yo ni tan siquiera estoy platicando con vos. Lluvia. Los besos fríos como la lluvia. Mucho que nos andamos mojando aquí. Ahí si mañana estamos con una gran gripe me traes una taxin 2. Me traes una taxin 2. Ajá. No, mejor que vea. Voy a crear a Yancy. Nada, nada, nada. Decilo, decilo. Techo, ¿cuántas veces te has puesto bolo? Sí, yo nunca ando así normal. Ahorita ando con tres tragos encima. Ah, es por la cantina vos. Ah, es por la cantina. ¿A quién? A vos. Nunca me han visto bolo ustedes. Ey, vos. Ya te imaginaste el hecho como le agarras así de feo o bueno y ya te imaginas bolo. Si. Vete que bueno hablando de habilidades. Y bolo ya le agarras. No, y si bolo ya le sale todo eso de... Ya ves que... Ey, bolo, y bolo ya te sale eso. Bien bolo, me salen unas mariconadas. Ya ves. Eso es bien hermoso este. Con cuidadito. ¿Con qué? Con cuidado. No, no, no. Ahí es donde... Oíste ya. ¿Qué dijo? No. Ay, no. Yo te digo mi amigo, pues... Ay. Por la palabra, ¿eh? Pues sí. No. No. Con cuidadito. No. Lo voy a ver en los videos. Sí, dale. Y si es así, le dejó un taja techo. Sí. No pudiste más palabras, yo escuché. ¿Qué dijo, pues? Un granito. No. Con cuidadito, dije. Ah. ¿Apostamos? 3 cores. 1.25. Va. 10 dólares. Va, 10 dólares ya. Va, ¿para qué estás apostando? Yo no te voy a decir, ¿verdad? Yo no. ¿Me oí? No. ¿Cuánto querés perder, de hecho? La virginidad. Ya partí de todo. Ay, Dios. Entonces mejor no digo nada. No, en serio, ¿cuánto querés apostar? Nada. Ve. Es que yo no dije ninguna mala palabra. Para ver si hay que saltar esto por el lado. ¿Qué? ¿Eso? ¿Sí? Ya hay que saltar esto. ¿Te la saltas? ¿Qué? 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 No, así sin mover. Así no. Se saca. Es que no va a dar gran novio, como así lo tiene. No. Es que gran novio va a abrir, espérate que esa valla no es bien obligada. Ve. Se abre muy ancho. Sí. Tiene que ser con profundidad. Cuétanito. No. 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 Que alguien me sante en el hueco. Jajaja. Por los animales. ¿Está más guiéndose? Pégale con una varita, con una piedra. ¿Eso está bien? 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 ¿Cuál? Ve que, ve que para que te ayude también te voy a generar un vergazo en la cabeza, ¿o? Vaya, es tuya, que te lo acides. Ve que también fue panda. Este está bien panda, ¿vos? ¿Está bueno ahí? No le pones piedra, vos. No. ¿Para que presione? Sí. ¿Yangil, por qué no se le que estaba haciendo ayer en la... Buenas tardes. ¿Qué estaba haciendo? ¿Ha caído su sonido bien raro, que sí? ¿Por qué no lo haces ahorita? ¿Cuál es la prueba, Yangil? Ay, mi amor, o sea. ¿No es como si fuera rana? ¿No será? ¿En la tarde no fue? ¿Sino que fue en la mañana? Yo te pregunto algo así, ¿no? ¿Qué? ¿Qué chombroso? ¿Sabes? Este ya se hace unos sonidos bien bonitos. ¿De verdad? Pues sí, ya sí, contamos. No sé, no. Este es chombroso. ¿Qué no será hombre? Pégala a este, mira vos. Ya vemos que no es hombre. ¿Qué iba a decir? Se está cantando el gallo, te iba a decirte. Pero los que no saben esto, vamos a hacer un huerzo. Vamos a sembrar rábano. Pepito. ¿Qué más? ¿Todo eso? Cerdo. Bueno, así que nos veremos en un próximo video que será la continuación de este huerto casero que estamos haciendo donde vamos a poner lo que es la malla para que los pollos no se metan a comerlo. Así que saludos y bendiciones para todos. ¡Gracias!